Buen día a todos, vamos a empezar con el Ateneo de hoy, les doy a todos los que están del otro lado, a todos los que nos siguen desde otros lugares de la ciudad, desde el interior del país, como siempre un gusto tenerlos del otro lado y compartir sus comentarios. Les recordamos como siempre que para el Ateneo tenemos los micrófonos cerrados porque si no hay mucha interferencia con el audio, tenemos hoy una presentación del servicio de neonatología del hospital, tenemos a la doctora Sandra Romero que es médica de planta y a la doctora Daniela Satraño, la jefa del servicio, que nos van a comentar un caso clínico bastante complejo pero muy enriquecedor. Para los que no conocen el hospital, les cuento que la unidad de neonatología es una unidad cerrada, somos partos en el hospital, es un hospital de tercer nivel y solo atiende pacientes de neonatología por derivación. Después si la doctora Satraño quiere nos cuenta un poquito del funcionamiento, pero son pacientes muy complejos los que tienen el servicio. Así que bueno, esta paciente es compleja pero es de un gran aprendizaje para todos, van a participar van a participar varios especialistas y servicios del hospital en forma remota, así que todos van a ir hablando. Les recordamos que las preguntas las van a poder hacer al final de la presentación pero hay un par de momentos donde van a poder participar y para eso les pedimos que escriban en el chat. Así que los dejo con la presentación a cargo de la doctora Romero. Bueno, qué tal, buenos días. Como había dicho anteriormente Natalia, este es un caso clínico muy enriquecedor para nosotros. Para los que hacemos terapia intensiva, muchas decisiones no son sencillas de tomar, no son fáciles de tomar, la claridad y la especificidad en cuanto al tratamiento clínico y a la terapéutica. Cuando no hay dudas, digamos que seguimos un protocolo de atención unificado tratando de basarnos en días de práctica clínica, en evidencia y no hay mayores dificultades. Pero hay pacientes que se nos presentan con algunas dificultades en el sentido de que la criticidad o la cronicidad con la que llegan a nuestro servicio, que es un servicio como dijo Nati Cerrado, de camas quirúrgicas, a veces nos compete o nos invita a hacer partícipes de las decisiones a otros miembros del equipo de salud del hospital que por suerte tenemos a disposición. Y bueno, este es uno de los casos que pudimos hacer partícipes a todos. El título de la presentación es cuando las decisiones no son solo clínicas. A ver si puedo correr. ¿Sí? bueno y cómoda se trata de una recién nacida de término de peso adecuado 38 semanas de 3,19 kg producto de un embarazo controlado con serologías maternas negativas se realizó cesárea por dos pler patológico líquido amnético claro rotura anterior de membranas con un buen apagar de 8,9 al nacer tuvo un diagnóstico prenatal de malformación venosa cerebral 5 días previos al parto pero la beba nace con dificultad respiratoria al inicio en el nacimiento requiriendo intubación en sala de parto con ingreso a asistencia respiratoria mecánica por sospecha de cardiopatía congénita se indica prostaglandinas con requerimiento inotrópico y debuta inicialmente con insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar secundaria sospecha de malformación vascular cerebral desde el lugar de origen motivo por el cual lo derivan a nuestro hospital al cuarto día de vida la presentación clínica inicial de la paciente se presenta cobulopática plaquetopénica en anemia con reticulocitosis asociada a consumo de factores y fibrinógenos con sangrado activo continuó en ARM por insuficiencia cardíaca congestiva hiperflujo pulmonar en acidosis metabólica presentó convulsiones al ingreso se realizó control y seguimiento con electroencefalograma de amplitud integrada y se realizó un ecocardio en septiembre al segundo día inmediatamente a la derivación con el diagnóstico de hipertensión pulmonar severa secundaria con dilatación de cavidades derechas un ductus de 3 milímetros en función del ventrículo izquierdo en ese momento conservadas la ecocardiografía cerebral del 24 de septiembre evidencia una imagen quística temporoparital derecha de 52 por 54 milímetros que desplaza línea media y comprime el ventrículo lateral derecho con Doppler con alto flujo compatible con malformación arteriovenosa esta es la ecografía cerebral gentileza de Florencia que es nuestra ecografista de los días jueves donde se ve el flujo marcado en la malformación quística vascular que ya visualiza en la paciente acá se ve el Doppler que le realizó con alto flujo en la resonancia magnética que se realiza el 16 tres días dos días posteriores al ingreso se visualiza una gran malformación vascular tipo fístula que ocupa dos tercios del hemisferio cerebral derecho desplazando línea media y estructuras cerebrales adyacentes y ventrículos laterales estas son imágenes también de la misma paciente de esa misma resonancia se realiza se plantea con el servicio de neurocirugía el tratamiento de la corrección de esta malformación cerebral vascular y se realiza una primera embolización el 27 de septiembre accediendo por femoral a través del pedículo de la arteria carotida interna una primera embolización y esta es la imagen que nos cedió gentilmente el servicio de neurocirugía para que veamos un poco la magnitud de la lesión vascular en la niña esta es la primera embolización esta es otra imagen de la primera embolización ¿se ve bien? bien es un defecto interesante grande importante ocupando gran componente del parenquima derecho la evolución post primera embolización de la paciente es bastante tórpida presentando compulsiones tónicas inició tratamiento con fenobarbital ascendió a levetiracetam por trazado de electroencefalograma de probable origen y tal se realizó el seguimiento con electroencefalograma amplitud integrada con trazado de base de paroxismo supresión continuó en insuficiencia cardíaca congestiva se realizó tratamientos con diuréticos y notrópicos titulando según evolución clínica recibió nutrición parenteral con accesos a través de vía central ya que no se posibilitó la alimentación enteral continuó con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica con altos requerimientos de CO2 e índice de oxigenación elevados mayor a 20 que a nosotros nos denota marcado tratamiento o requerimiento de asistencia respiratoria mecánica para lograr mejor oxigenación en la paciente marcada MAP recibió transfusiones de plaquetas glóbulos rojos crioprecipitados y plasma fresco en varias oportunidades porque la coagulopatía continuó el consumo continuó inclusive durante la preembolización en el transcurso de la misma requirió varias transfusiones para poder tolerar el procedimiento la segunda embolización se planteó ya que después de la primera no se evidenciaron cambios clínicos favorables en cuanto a en cuanto a que ella pudo haber evolucionado mejor o haber evolucionado en la disminución de parámetros de asistencia respiratoria mecánica de reducción de mejoría neurológica de mejoría en el aporte enteral o avances clínicos no se vieron así que tampoco en cuanto al tamaño de la lesión vascular requería sabíamos que requería otras otras embolizaciones había puentes que podían embolizarse pero esto generaba la apertura de otros y así sucesivamente así que se planteó la segunda embolización para el 7 del 10 también con abordaje femoral utilizando los mismos elementos a través de dos pedículos y esta es la imagen el video para que se pueda visualizar la magnitud de la tumoración vascular en la segunda embolización sigue siendo francamente impresiona a pesar de que evidenciaba una mejoría en la reducción del tamaño la imagen no lo denotaba mucho los puentes seguían se abrían otros y así sucesivamente esta es otra imagen esta es toda gentileza del equipo de neurocirugía que nos facilitó las imágenes para que se pudiera apreciar mejor la magnitud de la malformación en la paciente la evolución posterior a la segunda embolización continuó con hipertensión pulmonar severa el ductus arterioso que inicialmente era de 3 milímetros pasó a 6 milímetros con hipertensión pulmonar con hiperflujo pulmonar la ecocardiografía evidenciaba sobrecarga derecha insuficiencia cardíaca congestiva el índice de oxigenación sería elevado eso nos indica a nosotros gran uso en cuanto a asistencia ventilatoria mecánica con respecto a presiones y flujo con alcalosis metabólica empezó digamos que la evolución fue en deterioro del medio interno con desequilibrio hidroelectrolítico hipocalemia alcalosis metabólica por uso de diurético constante continuo engoteo continuo requerimiento de drogas vasoactivas para mantener tensión arterial en la que teníamos que navegar y ir bastante precavidos y con precaución ya que eso empeoraba el cuadro de hipertensión pulmonar entonces teníamos que titular los inotrópicos de manera diaria minuto a minuto para que bueno no seamos contraproducentes en el manejo desde el punto de vista del aspecto neurológico la paciente se presentaba hiporreactiva con diagnóstico continuo o con diagnóstico de convulsiones tónicas seguían tratamiento y en seguimiento con el equipo de neurología y tercera embolización se planteó para el 14 de noviembre en ese momento la beba presentada más de un mes de vida continuando en igual condición clínica en acceso femoral también dos pedículos del arterio occipital izquierda y una de la arteria carotida externa derecha se abordó desde ahí esta es la imagen también que nos facilitó el equipo de neurocirugía este es un video de la embolización de la tercera embolización ven que la lesión continúa siendo bastante notoria y acá hicimos desarrollamos una línea de tiempo más o menos para que sea un poco más entendible el planteamiento que nos habíamos hecho en ese momento cuando llegamos a la tercera embolización la beba nació el 20 de septiembre el 24 vino a este hospital la tercera embolización se hizo en noviembre durante todo este momento durante toda esta línea de tiempo el estado crítico continuó siendo bastante continuo lábil en insuficiencia cardíaca difícil manejo continúa en asistencia respiratoria con MAP y fios altas con alto requerimiento de drogas inotrópicas y diuréticos convulsiones con medicación ajustadas según el estado de la paciente y por reactividad presentó dentro de sus evoluciones mala tolerancia digestiva por lo cual continuó con requerimiento de nutrición parenteral las embolizaciones se realizaron en varios puentes arteriales y mejoría clínica quedaban importantes aún con dosis máximas de contraste y luego de cada intervención se volvieron a abrir nuevas colaterales sin poder determinar cuántas quedaban por tratar en ese momento después de la tercera embolización y con este paciente con escasa respuesta al tratamiento nos merecíamos una reflexión al respecto el 13 de noviembre planteamos nuestras dudas y nuestras discrepancias al comité de bioética para tener otra mirada de análisis con respecto a nuestra terapéutica a nuestro ejercicio a lo que estábamos pensando con respecto a la paciente y lo planteamos desde el punto de dilemas y discrepancias en el equipo de salud adecuación del esfuerzo terapéutico y dar o no orden de reanimación la doctora María Marta Cuneo que es la coordinadora del comité de bioética clínica nos va a con algunas descripciones del comité de bioética María no sé si vas a hablar ahora querés compartir tu pantalla sí sí por favor ya te dejo no me deja compartir está inhabilitado ahora ahora sí perfecto bueno buenos días a todos bueno como recién veníamos diciendo en la presentación de este paciente precisamente el motivo de consulta nuestro comité fue en primer lugar esto dilemas y discrepancias dentro del equipo de salud la posibilidad de preguntarse llegó el momento de adecuar la terapia y también una forma específica de adecuar la terapia que es esta orden de no reanimar bueno en primer lugar tenemos que remarcar que la llegada del comité del equipo tratante todo fue lo que en bioética se llama zona de incertidumbre o sea cuando es difícil encontrar el bien concretamente posible en la marcia terapéutica de un paciente entonces en primer lugar nosotros vimos que acordamos que el núcleo digamos el núcleo ético de esta situación era el poder imperativamente o sea rápidamente en forma urgente poder realmente evaluar las posibilidades de reales de brindar un tratamiento efectivo para esta paciente en primer lugar porque este caminar seguir caminando en una zona crepuscular nos exponía a un gran riesgo de estar pisando zona de obstinación terapéutica entonces si nosotros llegamos a concordar se llega a concordar o sea acá se ve precisamente acá son decisiones clínicas que están íntimamente o decisiones éticas que están íntimamente relacionadas a lo clínico o al revés clínicas íntimamente a lo ético o sea si nosotros vemos que realmente no hay ninguna posibilidad entonces sí plantearlo a una adecuación de terapia pero siempre recordar que para llegar a una adecuación de terapia tenemos que pensar en una situación que ya ha sido mesurada en su marcha evolutiva y debidamente demostrada en el tiempo entonces acá todavía quedaba por lo menos había que despejar esta posibilidad y si llegaba a haber una posibilidad dada el cuadro crítico de la paciente y la complejidad con que se presentó esta paciente era necesario evaluar la proporcionalidad de esa próxima acción terapéutica o sea que el riesgo y el beneficio sea proporcional siempre mayor el beneficio sobre el riesgo y dentro si hay más de una posibilidad la que un poco más de beneficio tenga de este núcleo de este criterio madre se desencadena después la digamos la cascada de indicaciones o la cascada de recomendaciones desde el punto de vista del comité la primera ante todo ante todo es primum non nocher o sea evitar cualquier medida que no pueda mejorar el pronóstico actual esto es como criterio básico diríamos ya como indicación práctica aquello que no mejora no se hace en primer lugar la segunda y muy importante es fue el diálogo de todo el equipo tratante entre sí y con los padres del paciente o sea esto pasa cuando tenemos pacientes con digamos con tanta complejidad que compromete e implica a más de un diríamos un servicio una especialidad o sea un equipo tratante extenso pero también intenso en el sentido que hay más de una especialidad que tiene un rol protagónico vital entonces es importante el poder sentarse a pensar todos juntos cómo se sigue con este paciente y desde allí comunicarse a los padres otra cosa importante fue que pensamos que desde el punto de vista ético en el comité vimos que era importante y despejaba esta zona crepuscular habilitar la posibilidad de que la familia si quiere hacer una consulta interinstitucional lo pudiera hacer que era una cosa que se planteaba acompañar a la madre especialmente desde salud mental y también por último pensamos que quedábamos disponibles precisamente como lugar de diálogo como lugar de intercambio y como lugar de búsqueda del bien concretamente posible para este paciente concreto esta paciente concreta podamos juntos como equipo tratante llegar a la siguiente acción terapéutica bueno esto es lo que lo que estuvimos acordando como comité muchas gracias María muy claro igual después al final seguro te pedimos nuevamente una opinión y te pido que dejes de compartir pantallas y volvemos a la presentación para para Gracias. Gracias. Si hay alguna duda, el equipo de Neurocirugía puede. Hola, buen día. Yo no soy analista como figura, como se agranda o pinta. Bueno, creo que este caso, el planteo sobre la bioética siempre está vigente, por eso nos ocurre con todos los pacientes complejos. Sí quiero dar una visión para ampliar un poco más, que vos presentaste muy bien, Sandra, pero del punto de vista neuroquirúrgico, esta es una paciente excepcional, o sea, tiene una malformación vascular congénita que no es similar a otras que vemos. O sea, lo que generalmente se ve es una... El paradigma es el llamado neurisma de la polla de galeno, que en ese punto se comportaría similar, aunque la parte de fisiopatología acá no sería el centro, el centro es lo bioético, pero quiero remarcar que no es como esas malformaciones... O sea, si bien tiene algunas cosas que es la sobrecarga cardíaca y todo lo que ya se describió muy bien, esto es una malformación monstruosa que sale de lo común, donde, al menos desde neurocirugía, no teníamos ninguna referencia ni experiencia previa, y creo que para la gran mayoría nunca en su vida vieron algo así, y es muy probable que no vuelvan a ver otro caso similar. Y el tema es muy interesante porque es cuando uno roza efectivamente el empecinamiento, la tozudez, y cuando no. Y en estos casos es mucho más difícil porque no hay referencia. Acá lo que era alentador sobre el tratamiento es, primero que en la resonancia se ve muy bien que el cerebro estaba intacto, o sea, estaba bien conformado y en realidad estaba aplastado o desplazado por el gran volumen de esta malformación que ocupaba casi medio hemisferio, o más de medio hemisferio. Segundo, que en general los tratamientos por vía endovascular, que era obviamente el más indicado para este caso, requieren de varias sesiones hasta disminuir o anular el flujo malformativo. Eso era algo sabido. Lo que no era sabido era cuánto de paciente íbamos a tener, porque es verdad que estaba en una condición crítica en un bebé muy chiquitito donde se habían aplicado todas las medidas de soporte. Sí es cierto que hubo discusiones entre el equipo médico, hubo diferentes opiniones. Muchas veces uno se basa en la experiencia y otras veces, tal vez en esta época de medicina basada en la evidencia suena mal decirlo, pero en cierta intuición clínica que uno tiene respecto de otros pacientes, aunque no sean exactamente similares. Como después se ve, digamos, la paciente empezó a mejorar, sería sobre la mitad del tratamiento, o casi sobre los tres cuartos del tratamiento. Pero lo que siempre nos alentó fue los cambios que se veían en las angiografías, y que la paciente pudo ser sostenida pese a todo, y ese cerebro que estaba inicialmente sano, digamos, o comprimido, pero no mal formativo, ni nada por el estilo. Perfecto. Gracias, doctor. Efectivamente, como usted dijo, posterior a las tres embolizaciones, tuvimos que ser pacientes y esperar la evolución posterior a la tercera embolización. Tuvimos primeramente un fallido de estuación y logramos finalmente estuvarla a los dos meses y cinco días de vida, quedando en presión positiva a la beba. Gradualmente la medicación pudo pasarse a dioral, pudimos disminuir las drogas masoactivas, presentó vómitos e intolerancia interal, pero luego logra empezar a alimentar por vía enteral, y a los tres meses logra la alimentación enteral total por gastro crisis continua. Paulatinamente y probablemente evoluciona con mejoría de la función cardíaca con ecocardiografía Doppler, la dilatación de cavidades derechas empieza a mejorar con disminución del flujo pulmonar. Posteriormente también el índice de oxigenación mejora, la función sistólica en ambos ventrículos también, ya en los últimos ecocardios que realizamos, ya no se evidencia de hipertensión pulmonar, así que pudimos hacer descenso de drogas masoactivas y ya suspenderlas completamente. Por supuesto continuó vio oral para posteriormente realizar el tratamiento en la casa, sin requerimientos de oxígeno, pudo ser egresada, sí presentó una convulsión focal una semana antes del A, por lo cual se tuvo que ajustar la dosis de la eretilacetam, tuvo intercurrencias infecciosas durante su internación, pero sí la evolución fue favorable. Se logra el alta institucional a los tres meses y siete días de edad cronológica, con tolerancia enteral total por sonda, tratamiento por vio oral de droga de cardidilol, espironolacetam y levetiracetam, con suplementos vitamínicos, y ustedes realizaron la cuarta embolización posterior al alta de la paciente. No sé si quiere acá aportar algo, doctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, la cuarta sesión, a diferencia de las anteriores, lo que se hizo fue un abordaje venoso, o sea, la idea fue colocar coils dentro del aneurisma venoso, y la verdad que al ser tan grande tuvimos que usar unos coils especiales, que son un poco más grandes, y bueno, eso se pudo efectuar bien, también se aprovechó y en la misma sesión, ahí está la imagen que teníamos previa a la colocación de los coils, donde esta inyección se hizo por vía arterial, y acá vemos, no sé si pueden ver esa imagen como un ovillo, que son los coils una vez que ya se terminaron de colocar, y todavía se veían algunas aferencias, y en tiempos venosos tardíos, eso es un video, lo que hay ahí al lado derecho es un video, que se puede ver como después de la colocación de los coils, llena todavía, lo que nosotros esperábamos era con el correr de tiempo que hubiera una trombosis con oclusión de ese aneurisma. Aprovechamos en la misma sesión, hicimos un abordaje también por vía arterial, y se cerró otro pedículo de la arteria occipital, lo que nos permitió la dosis de contraste también máxima. Acá vemos, en realidad en esta resonancia, pusimos una pre y una pos, o sea, para que vean, el lado izquierdo, ese era el aneurisma previo al tratamiento, donde se veía que con el efecto de masa que tenía, ocupaba prácticamente tres cuartos del hemisferio derecho, y en el lado derecho vemos la resonancia de control, que se la hizo hace un par de semanas, donde vemos la reducción del efecto de masa, si querés ponela la siguiente, Sandra, porque se ve un corte más abajo, donde vemos el aneurisma en los cortes más bajos, y como a la derecha se redujo muchísimo el efecto de masa, eso probablemente haya sido porque en parte se terminó de trombosar, se redujo el flujo, y hubo un remodelamiento a ese nivel que hizo que se redujera el volumen de la malformación. Bueno, en la angioresonancia, que bueno, no tenemos corte acá, pero se ve todavía que hay un pequeño llenado, es probable que todavía algo de resto de malformación quede, pero bueno, lo veremos en un próximo control, ahora le estamos dándole tiempo a que surgieran todos estos cambios. Esta resonancia es muy reciente, la que vemos acá a la derecha. Bien, gracias, Anariz. No, quería reforzar que ahí justamente es lo que habíamos visto al principio, o sea que en los bordes o debajo, si uno quiere, de esa malformación inmensa, había cerebro normal, cerebro apretado, pero sano y bien conformado. Y ahí se destaca bien, porque al desaparecer el volumen de la malformación, se nota esto que decíamos. Nosotros queríamos presentar este caso clínico porque nos pareció terriblemente importante desde el punto de vista que fue un abordaje multidisciplinario muy integrador, pero a nosotros nos devino estas dudas y tuvimos la necesidad de poder compartirlos con el equipo de bioética y con todos ustedes, con todo el equipo que pudo atender a esta paciente. Hoy sabemos que en la adecuación del esfuerzo, en la adecuación del esfuerzo, la atención sigue. Solo se reorientan los objetivos. En ningún momento decidimos, o la decisión es no asistirla, sino ajustar los objetivos que podemos cumplir en la atención de la niña o del paciente. Y bueno, no lo dije yo, lo dijo la doctora María Marta en una revista del Hospital de Niños en el 2012. Me pareció una muy linda reflexión por este caso que hoy presentamos. Hola, buen día. Yo soy Daniela Satranio. En realidad, yo creo que la discusión con esta con este paciente tuvo múltiples aristas que no fue tan simple que uno la trata de simplificar porque fue muy compleja, pero que tuvo que ver con una paciente que no respondía al tratamiento y que con el diario del día después a lo mejor uno a lo mejor por ahí puede revalorar algunas conductas, pero que en ese momento nos parecían que estábamos cayendo rompiendo este principio de primero no dañar porque estábamos siendo tremendamente agresivos y esa era la razón por la cual tuvimos un poco la necesidad de consultar y ver hasta dónde era correcto llegar o no. La verdad que esta bebé tuvo una evolución relativamente favorable, es una beba que tiene secuelas, que bueno, habrán visto que la última resonancia tiene una dilatación ventricular, tiene un resto, pero bueno, indudablemente tuvo una mejor evolución de la que nosotros esperamos en ese momento que iba a tener y un poco uno cuando hace terape intensiva lo primero que se plantea es hasta cuánto uno debe hacer y hasta cuánto lo que hace no daña más de lo que logra resolver. Por lo cual tenemos una larga trayectoria de trabajar con el comité cada vez que hay algo que nos parece que merece ser consultado y esta fue la razón de consultar esta beba. Así que no sé si María Marta vos querés hacer algún otro comentario. Precisamente agradezco que hayas hecho esa reflexión porque me parece que es importante remarcar que este tipo de situaciones en el tiempo es muy fácil o mucho más fácil decir ah, por acá iba o por acá, pero el problema es estar en ese momento ¿no? Por eso decimos esta zona crepuscular cuando uno peligra tocar la obstinación terapéutica es imperativo planteárselo evaluar la proporcionidad de las conductas que siguen y bueno como bien decías Daniela eso en el tiempo después cuando los hechos se van sucediendo es como que ese crepuscuro se va aclarando pero en el momento no entonces es importante siempre pararse reflexionar y bueno buscar el bien completamente posible eso es algo Mario te veo por ahí espérate que agrando las imágenes que no las veo un comentario porque yo creo que el punto de la reflexión que uno tiene generalmente se por decirlo de alguna forma como que se contamina por el resultado entonces uno diría como este resultado fue favorable para la paciente nos convalidaría todas las discusiones y demás yo creo que la valoración de la discusión que uno tiene va más allá del resultado final con el paciente yo creo que está en una etapa anterior que es la convicción del equipo tratante sobre la terapéutica que impone porque puede pasar que aún apoyando todos la misma conducta y demás al paciente le vaya mal tal vez yo estoy viciado porque nuestra especialidad nos ocurre muchas veces lamentablemente que la conducta estaba bien indicada la ejecución fue buena y el paciente tuvo otras complicaciones yo creo que el punto más importante es tener la convicción y la discusión todo el tiempo que haga falta sobre el camino que uno emprendió creyendo que el resultado va a ser bueno pero a veces no siempre es bueno y no quiere decir que eso invalida la decisión tomada no también ocurrían otras cosas digamos que uno también digamos ponía mucho en la balanza en ese momento como son cuando uno está dos meses con un bebito crítico en asistencia respiratoria su pulmón queda secuelado el bebito este no podía comer por vía oral porque no toleraba por toda la insuficiencia cardíaca severa que tenía por lo cual si uno va a ver los escores del crecimiento de este bebé son un desastre más allá digamos digo y eso los precios se pagan en el futuro se pagan en neurodesarrollo digamos no solo en crecimiento físico entonces esas cosas también nosotros como intensivistas digamos nos preocupan porque uno dice bueno hasta cuánto 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 precio voy a pagar siempre tengo que pagar precio el 100% precio o digamos un poco también eso que es lo que lo hace tan difícil de decidir María yo te quiero pedir si te caes un comentario en el chat que me parece muy interesante de la doctora Mónica Gastúe que habla acerca de la orden de no reanimación que era una de las preguntas de uno de los planteos que se hicieron en la evolución de la paciente y acerca de la opinión del comité de bioética en un caso y que es no vinculante si podés aclarar un poco esta ¿me podés repetir al final? si 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 es o no vinculante la opinión del comité de bioética ah bien bueno todas las recomendaciones que el comité de bioética trabaja en realidad es no es vinculante o sea es una recomendación es el equipo tratante es que finalmente decide y también es algo que se va renovando en el tiempo o sea por ejemplo una orden de no reanimar que está a lo mejor recomendada o indicada por el comité de bioética o recomendada sería la palabra exacta eso tiene que estar en la historia y en la actualización de la historia eso también según el reformateo de la situación del paciente eso permanece o no permanece o sea una recomendación siempre está dada en una situación específica del paciente en el tiempo si eso varía en el tiempo eso también tiene la recomendación también tiene que ser revaluada pero básicamente no es vinculante o sea no hay obligación por parte del equipo tratante de seguir la indicación que da el comité de bioético la recomendación es una recomendación no tiene la obligación de hacer yo creo dos cosas primero creo que es malo para el paciente cuando no nos ponemos de acuerdo entonces bien vale el intentar ponerse de acuerdo creo que uno nunca llega al comité sin hablar primero con la familia de muchas maneras digamos este y cuando uno va al comité sabe lo que piensa la familia y lo presenta de esa manera entonces me parece que cuando uno decide y salgamos no de este caso no importa cualquier otro tener una política activa de no reanimar uno la rechequea y todo uno va al comité porque más allá de todo siempre es bueno que alguien de afuera que no está involucrado en la atención cotidiana nos ayude a pensar y si la familia está de acuerdo todos estamos de acuerdo es así es una indicación de no reanimar y ese bebé no se reanima pero cuando llegamos a eso llegamos después de no es que uno lo es una decisión liviana lo trabajamos en el servicio lo trabajamos con los padres y cuando más o menos creemos que estamos en condiciones o no pudimos ponernos de acuerdo y necesitamos también que nos ayuden un poco en eso en pensarlo desde afuera en pensarlo sin la emoción digamos sin el involucramiento que uno tiene cuando está asistiendo un niño de estos es que consultamos en el comité y el comité desde su mejor saber y desde no estar involucrados directamente con el paciente nos ayuda a tomar esa decisión y esa es la razón y está bien que una terapia intensiva se plantee esas cosas bueno estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir mira por ahí hacia la digamos fuera de contexto queda como que la orden de la reanimación es algo no sé como indicar un antibiótico no sé como algo muy liviano como hacías vos y realmente ahora es algo muy pensado otra pregunta que hacen es si conocen cuál es el estado clínico de la niña y su estado neurológico en el momento actual sí ahí Sandra les cuenta perdón tuve la oportunidad y la suerte de poder ver a la paciente hace muy poquito junto con Annalis en el consultorio de 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 neurología y la verdad y la verdad que justo Annalis la filmó en un momento en el que le pedía que se pudiera hablar digamos que sonriera que se sentara y el desarrollo neurológico es muy favorable están logrando pautas un poco más en forma por supuesto después de todo lo que pasó pero bueno se sienta digamos se conecta con la madre tiene una actitud tiene un seguimiento continuo con estimuladoras y se para sola por ejemplo se para con ayuda adquiriendo pautas lentamente teníamos un video muy bonito de ella donde Annalis la estimulaba con un con un llavero y ella la seguía la miraba y se sonreía y no pudimos bajar el video para mostrárselo y compartirlo con todos ustedes pero realmente es muy bueno el muy bueno el logro con la paciente fue un trabajo interdisciplinar intenso y bueno involucró a todos inclusive al equipo de ética también pensemos que recién tiene un año es chiquita si en algún momento podemos compartir el video Annalis no lo pude bajar es un poco pesado no lo pude acomodar pero si es muy es muy bueno ¿no lo tenés vos Annalis? si si quieren espérenme un segundito y se los muestro si puedo compartir pantalla desde el zoom ya te ya te compartimos fíjate ahí Annalis si podés estas cosas de la virtualidad vale la pena porque es muy lindo estoy deshabilitada para compartir pantalla ¿estás habilitada? no estoy deshabilitada no puedo compartir pantalla a ver vamos de nuevo yo ya te lo compro no sé por qué mirás de este lado ahora Annalis ¿ahí? a ver voy a probar de vuelta ahora sí muy bien ¿pueden ver ahí? sí perfecto hola Nicole ¿eso me dice el otro paso más? sí 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 pero bueno como hace fuerza para sentarse hace un mes o mucho recién que si siento así bien son claro muy bien ¿quiere pararla algo más si hace fuerza con el apoyo? ¿bien? ella quiere caminar en fin le gusta que la que bueno tiene una simuladora clara y a ella tiene un andador pero sin rayitas no camina todavía pero bueno ya le queda chico vamos cuando está sentada me gusta que la van a hacer así porque nos dijeron que la vamos a dar vamos ¿miqui? vamos bueno ahí está muy lindo verla tiene una parecia ¿no? esa no me no sabía yo sí tiene una la manita que la mueve menos bueno con el brazo vence gravedad y no no colaboró con esa parte pero vence gravedad con el brazo la parecia es bien distal y está en rehabilitación bien distal dice la madre me comentó que la quinesióloga le dijo que con la mano hace pinza todavía no mueve bien los dedos pero que hace como una pinza y agarra algunas cosas sí, sí la maduración está digamos está un poco retrasada pero la verdad que al pronóstico que pensábamos que iba a tener la verdad que está divino bueno no sé si hay alguna o algún otro alguien que quiera comentar algo más o ¿puedo hacer un comentario Nati? Sí, Miguel adelante Bueno, primero felicita para la gente que no te conoce ¿Qué? Pero bueno Bueno quería hacer un comentario digamos elogioso al servicio de neonatología por la presentación creo que lo más rescatable de la presentación es esta posibilidad que tenemos los médicos de plantearnos ante situaciones excepcionales replantearnos si realmente lo que estamos haciendo es correcto o no lo deberíamos seguir haciendo hubo no fue fácil yo participé en las reuniones del comité y la verdad para poder hacerlo didáctico es como que uno va simplificando las situaciones pero como dijo Daniela la verdad que no fue fácil para todos aquellos que participaron de poder haber tomado una decisión y lo otro que me parece importante es rescatar aquellos que pensaron que a lo mejor no había que seguir haciendo las cosas porque esto se trata digamos de la incertidumbre y de que esto no los inhiba frente a otra situación digamos poder a lo mejor replantearse lo mismo creo que es fundamental esto que frente a estos casos excepcionales uno se pueda replantear si realmente lo que está haciendo es correcto así que realmente lo felicito muchas gracias bueno la verdad excelente la presentación gracias a todos los que han participado fue un caso muy enriquecedor para todos creo que dejan mucho aprendizaje y lo más importante es siempre pensar lo que hacemos con los pacientes y haciendo lo mejor buscar seguir haciendo lo mejor y no hacer cosas que no correspondan muchas gracias Miguel y María Marta del comité de bioética por estar y poder aportarnos con los rendimientos si no hay más comentarios o preguntas nos vamos a despedir y nos vemos nuevamente la semana que viene bueno gracias a todos gracias a Neurocirugía que está ahí y que nos dejó un poco las imágenes que si no rescatar la salud ha sido difícil y bueno gracias al comité y a todos porque bueno nada nos parecía que era importante no solamente hablar a veces de hacer un diagnóstico difícil en el inicio de una presentación de un paciente sino bueno también poder cerrar un poco estas dificultades que uno tiene cuando está en el fragor de la atención de la de la unidad de cuidados intensivos como es la NEO gracias a todos chau chau nos vemos la semana que viene con un caso de cartel muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.